Estamos atravesando una crisis política. El jueves se mostraron unos audios a través de los cuales se pudo constatar que el presidente de la república había urdido con sus secretarias una estrategia para mentirle a la fiscalía en relación al caso Richard Swing. Eso motivó que los congresistas de manera muy presurosa decidieran vacar al presidente de la república en medio de la crisis sanitaria y económica que atravesamos. Votaron sumamente rápido la moción y la aprobaron con 65 votos y esa moción debe discutirse el viernes 18. El sábado el ministro de defensa denunció que dos congresistas del Partido Acción Popular intervinieron en busca de que las fuerzas armadas se sumaran al afán de hacerse del poder, que ese partido fragmentado comparte con los seguidores de Antauro Humala, nada menos, de César Acuña y de José Luna Galvez de Podemos. El ministro Jorge Chávez sostuvo que el jueves 10, antes de que se tramitaran las firmas congresales para presentar la moción de vacancia presidencial, el congresista de Acción Popular, que además es el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, llamó al comandante general de la Marina de Guerra del Perú para hablarle del proceso de vacancia y timbró varias veces al teléfono del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo. El ministro Chávez, que además es general del ejército en retiro, ha dicho también que después de que él denunció públicamente las llamadas de Merino, otro congresista de Acción Popular, Otto Givovich, lo llamó para respaldar a Merino. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Estuvieron los congresistas que impulsan la vacancia tocando las puertas de los cuarteles? Y aquí es donde cabe recordar que ese mismo jueves, 10 de septiembre, antes de que en el Pleno del Congreso siquiera se terminara de asimilar los audios de Vizcarra coordinando para mentirle a la Fiscalía, Antauro Humala redactaba desde el penal Ancon 2, donde se encuentra purgando sentencia por asesinato y secuestro, redactara, digo, un comunicado en el que levanta y destaca a la comisión de fiscalización que maneja a su antojo su subordinado Edgar Alarcón y además en ese comunicado impulsa de puño y letra la vacancia presidencial y el señor Antauro Humala tipifica la causalidad de la vacancia, dice refiriéndose a Martín Vizcarra, descalifica moralmente para seguir ejerciendo la representación suprema del Estado peruano. Entonces, no hay que ser ingenuos. Antauro Humala, a través de Edgar Alarcón, está aprovechando los apetitos y los intereses de los dirigentes de las fuerzas políticas en el Congreso para conseguir la amnistía que necesita para salir de la cárcel y presentarse a las elecciones del 2021. No lo dude. Si este Congreso consigue vacar a Vizcarra, el presidente que de ahí resulte pagará el favor amnistiando a Antauro Humala y de paso se cargará a la SUNEDU que tanto le incomoda a los negocios de las universidades bamba de propiedad de los dirigentes políticos de hoy. En política no hay coincidencias, pero sí hay mucha mañosería. Y poner al país en ascuas jugando al golpe de Estado en medio de la tremenda crisis que vivimos debería ser una acción penalizada por la justicia. Y hasta el momento, por lo menos, los presidentes del Congreso y de la Comisión de Fiscalización califican para la sanción. Y quien también califica es la exsecretaria del presidente Martín Vizcarra, la señora Karen Roca, que no contenta con los audios en los que aparece el presidente y la otra secretaria de Palacio, la señora Morales, hablando del caso Swing. Ella misma graba una serie de audios hablando con su abogados y en los que dispara contra una serie de personas como si su sola palabra, que además no está acompañada de ningún documento, de ninguna referencia, más bien probatoria, pudiera descalificarlas. Todas estas personas están jugando con fuego. Entonces, los ciudadanos debemos mantener la calma, la serenidad, mirar hacia el futuro. Lo que nuestro país necesita es que este gobierno termine, que vayamos a elecciones y que podamos elegir un gobierno legítimo, con mucha legitimidad porque lo hemos votado los peruanos. Y a partir de ese momento, el 29 de julio, seguramente el 30 porque el 29 es feriado, el presidente Martín Vizcarra tendrá que responder a la justicia por sus actos. Eso no está en duda. Pero por el momento, pretender que el Congreso actual se haga cargo, además de haber intentado usar a los militares para pretender asaltar el poder, es inaceptable. Eso es lo que quería comentarles. Gracias. Gracias.